Bueno, estamos iniciando un debate en lo que yo llamo la revolución del futuro y lo llamo así porque la educación es la revolución para que los países cambien, se necesita que la gente estudie para que cambie su forma de ser, de pensar y de vivir. Bueno, hoy tenemos unos invitados muy especiales, vamos a empezar por las damas, por educación y por principio. Le pido a los señores que nos esperen, pero bueno, tenemos a la doctora Jenny Alexandra Romero, ella es de Iglesia del Partido Verde aquí en Puente Aranda, una joven profesional que ha llegado a este proceso de la Junta Administradora Local de Puente Aranda. Ella es licenciada en Educación y es licenciada en Educación Especiales, precisamente, de la Universidad Pedagógica, pero además es experta y también estudió gerencia educativa y de proyectos, o gerencia de educación y de proyectos en la Universidad de La Sabana y le quiero dar un saludo, doctora Jenny, para que se presente a esta charla que estamos. Hola, muy buenas noches a todos. Un saludo muy especial a Santel, gracias por su invitación. Quiero solidariamente expresar mi paternal saludo a toda la localidad de Puente Aranda, recordándoles que seguimos trabajando por construir una localidad más inclusiva, justa y equitativa. En ese orden de ideas, pues para mí es un honor poder compartir este debate del día de hoy con dos docentes, directivos y además trabajadores por la educación, la cual, como usted muy bien lo decía, don Jorge, la base de cualquier progreso social se da en los procesos educativos. Entonces, una muy buena noche para todos y muchísimas gracias. Bueno, también tenemos invitado a, pues no sé por dónde empezar, porque la importancia de los dos es tan alta que, espero que no se sientan la verdad, cualquiera de los dos podría estar en esta segunda presentación. Pero el doctor Andrés Hortúa, él es el director del Dile. Oír esa palabra de pronto para algunos es confusa o no la entienden. Yo quisiera preguntarle al doctor Andrés Hortúa, también docente, ¿qué es el Dile aquí en Puente Aranda, en qué funciona y en qué consiste? Buenas noches a todos. Espero que sea un diálogo, pues muy provechoso. Un saludo a toda la comunidad de Puente Aranda, de nuestra querida localidad. Yo soy habitante, criado y pues por supuesto también un orgullo luego ser rector de institución educativa oficial y ahora pues director local de educación en la localidad de Puente Aranda. La dirección local de educación es la secretaría de educación puesta en el territorio. Entonces la dirección local es básicamente la coordinación, la gestión y el acompañamiento a todas las instituciones educativas, tanto oficiales que en la localidad son 15, 86 instituciones educativas privadas, 18 instituciones para el trabajo y desarrollo humano y eso y las academias de conducción. Entonces todo el acompañamiento, la parte de inspección y vigilancia, el tema de cupos, el tema de subsidios, el tema de talento humano, todo lo que tiene que ver con el direccionamiento del plan de desarrollo local y toda la organización y gestión de la política pública educativa de nuestra localidad. Eso hace la dirección local de educación. Como ven, estimados televidentes y oyentes de Santel Radio y Televisión, pues creo que estamos con los que debemos estar y falta el doctor Juan Carlos Jaime. El doctor Juan Carlos Jaime, pues no se queda atrás en su hoja de vida. Él es doctor de educación, autor de la propuesta educativa como una agogía. Usted en Ortica nos le explica de qué se trata, doctor Jaime. Docente del distrito de la localidad de Puente Heranda, en alguna institución nos va a contar dónde, y catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional, donde además estudió mi esposa también, que está aquí al lado mío, que me ayuda en esta empresa, también estudió en la pedagógica. Allá yo iba a visitarla cuando apenas éramos novios a la pedagógica. Tengo buenos recuerdos de esa universidad. Entonces, lo quiero invitar para que se presente mi querido doctor Juan Carlos y nos cuente ese tema y saluda a la comunidad de Puente Heranda en este proceso. Muy buenas noches a toda la audiencia. Primero, pues, agradecer la invitación. Se nos congeló un poquito la imagen de él. Si quiere, vamos a esperar un poco que él se conecte. Creo que en la localidad hay una gran posibilidad, de la educación, aportar a su transformación, al empoderamiento de la ciudadanía. No se ve la cámara, ¿cierto? Espero retomamos con él y ya vamos. Vamos a una pausita, le damos tiempo que se conecte y regresamos ya para empezar esta charla y le damos el tiempo para que se vuelva, para que se presente. Él estaba ahí todo el tiempo, pero bueno, usted sabe que esto de la tecnología es así. Entonces, vamos a una pausa y ya regresamos. En Bogotá estamos cambiando para cuidarnos. ¿Sabías que 8 de cada 10 personas que contraen el coronavirus no tienen síntomas o tienen síntomas leves? Muchos, incluso tú, pueden tener el virus sin darse cuenta y estarlo transmitiendo sin querer. Por eso, es necesario que siempre hagas buen uso del tapabocas. El coronavirus mata. Si quieres asegurar la salud de tu familia, protégela. Quédate en casa durante la cuarentena. Si debes salir, lávate las manos, mantén la distancia y usa bien el tapabocas. Alcaldía Mayor de Bogotá. Santel Televisión Innovación en Comunicación El canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones Con switcher a team, producción estudio 4K, Gibraltar Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales Realización creativa de la ciudadanía de Bogotá y el país Realización creativa de la ciudadanía de Bogotá y el país Bueno, retomemos con el doctor Juan Carlos Jaime, es que se le interrumpió y se le fue entonces para que vuelva y le cuente a la comunidad. Sí, buenas noches. Siga, don Juan Carlos. Qué pena. Sí, bueno, primero pues agradecer la invitación al canal y me alegra mucho compartir con dos líderes de la localidad como el propio Andrés de Salleni para pensar un tema tan importante como es la educación. Es un tema tan importante por medio del cual podemos aportar a la transformación y al mejoramiento de las condiciones sociales, culturales de la localidad y espero que este debate nos deje las posibilidades de incidir en el plan de desarrollo local, en el terreno educativo, pues creo que Puente Aranda se lo merece. Nuevamente, gracias por la invitación. Bueno, gracias. Bueno, entremos en materia sobre lo que tiene que ver en educación inclusiva. Vamos a desarrollar 5 puntos, 6 puntos sobre todos los temas de educación. Y entremos a la educación inclusiva. ¿Qué podríamos decirle, doctora Jenny, a la comunidad y qué es lo que busca esa educación inclusiva desde el plan de desarrollo que se está estudiando en el consejo? ¿Y qué le aportaría a cada uno de ustedes a la educación inclusiva o qué inclusión deberían darle a la educación? Entonces, doctora Jenny, empecemos por ahí. ¿A qué se refiere y a qué nos podemos referir con educación inclusiva? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Sí. En este momento, en el plan de desarrollo distrital que propone la alcaldesa Claudia López, un enfoque o un eje transversal a todo el plan de desarrollo es el proceso de inclusión. Para aterrizarlo más precisamente en la educación, pues podemos hablar del proceso de educación inclusiva. Orgullosa como docente educadora especial, puedo plantear que la base de la evolución humana, el respeto hacia el otro, la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, el sentir lo que el otro siente, se basa mucho en esa competencia ciudadana de reconocer a todas nuestras poblaciones, no por lo que no tienen, sino por la capacidad de. En este caso, en este caso, en eso podríamos hablar de toda la población con discapacidad o de todo el enfoque diferencial a todas estas poblaciones que por alguna razón han sido vulnerados a sus derechos, en el acceso, la permanencia de niños y niñas o jóvenes a la educación. Podríamos hablar de personas con discapacidad, podríamos hablar de personas con discapacidad, de personas víctimas de conflicto armado, de indígenas, de RUN, de, bueno, múltiples poblaciones que como les decía por su, por su, han sido vulnerados a sus derechos por una u otra razón. En el caso más directo de la población con discapacidad, históricamente hemos venido manejando procesos en donde hemos hablado de integración, no, antes la población era totalmente excluida, en una época la población fue quemada, fue apartada, considerada como posesiones demoníacas, entre otras. Ya cuando la sociedad comprende que esto no es un problema espiritual, que sea una posesión demoníaca, que sea porque el demonio está dentro de ellas, porque múltiples factores que hablaron, pues empieza a hablar de unos procesos de integración en las sociedades, en donde se crearon aulas educativas para que estas poblaciones accedieran a la educación. No obstante, avanzando en los procesos vemos que era también limitarle sus derechos o segregarlos de derechos y además también quitarle la oportunidad a demás poblaciones, entre comillas llamadas, normales, que es una palabra además muy mal utilizada socialmente, porque hablamos de la población con discapacidad o de la población normal o anormal, entre otras. Han habido muchos enfoques, muchas palabras y muchos contextos en los cuales hablar del tema. Empezamos a hablar de un proceso que es la inclusión y en la inclusión hablamos de un proceso garante de derechos en acceso, permanencia, educación, quitando barreras de accesibilidad y generando procesos inclusivos en cuanto a profesionales, espacios y una formación humana entre las personas que participamos en este proceso educativo. Bien, yo retomando este tema y analizando su explicación doctora, pues yo le daría y le preguntaría a Juan Carlos, él tiene alguna, yo no sé cómo se dice, discapacidad visual, es que se llama eso, pero es doctor, o sea, todo lo que ha avanzado la ciencia y lo que él ha estudiado. Entonces quería preguntarle a él, cómo ha llegado usted a ocupar y a tener y a ser doctor en educación con esa limitación, con esa discapacidad. Entonces sí se puede, ¿por qué se pudo hacer con usted y qué le puede decir a usted a aquellas personas para que crean en ese mismo tema? Sí, 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 ya, ya. ¿Me escuchas? Sí señor, está bien. Gracias, te decía que en condición de discapacidad las políticas públicas ayudan o han ayudado a resolver dificultades, ¿cierto? Tuve la oportunidad tanto en la Universidad Nacional como en la Pedagógica de contar con ayudas visuales de diferente orden, incluido un software lector que realmente lo permite a uno conectarse con la información y con otros escenarios académicos. Entonces creo que sí es importante esas aperturas, ¿cierto? Y en el colegio, indudablemente, como maestro del distrito también, pues al principio un poco difícil, pero después la acogida de estudiantes y de comunidad ha sido bien interesante, en tanto que se empiezan a romper estereotipos, prejuicios sobre quienes tenemos alguna condición particular, en este caso física, pero que eso no va a invalida para generar procesos académicos y de reflexión colectiva. Pero sin embargo, y quiero aquí mencionar un poco sobre la política de inclusión, ya en el distrito en particular, algunas dificultades que se encuentran, ¿cierto? Porque la queja de mucho maestro de aula es sobre la política de inclusión, específicamente con discapacidad, y allí hay algunos elementos que vale la pena tener en cuenta, que dificultan el proceso. Uno, yo creo que se hace falta mayor conciencia del proceso, ¿cierto? De la importancia de que este tipo de población esté incluida en el proceso académico. Pero también las condiciones, yo creo que sí condiciones a mejorar, por ejemplo, el número de estudiantes por aula, afecta bastante el proceso, porque tiene unos 40 chicos en un aula, y donde hay dos o tres con algún nivel de discapacidad, dificulta la cotidianidad de la cosa, y por eso se ha vuelto como una carga para el magisterio. Y hay un elemento cultural que yo creo que sí es necesario empezar a tramitar, no solo con la discapacidad, sino sobre todo con la diferencia, diferenciada en términos, por ejemplo, de poblaciones étnicas, o de estilos de vida diversos, o de lógicas de mundo distintas, la misma diversidad sexual. Que yo creo que hay que hacer un trabajo muy, muy importante en el terreno cultural, incluido reformar los, ¿cómo llamarlo?, los parámetros, los manuales de convivencia, que muchas veces son muy homogenizantes de los comportamientos. Entonces, esos elementos culturales y normativos, a veces en lo concreto, dificultan los procesos de inclusión en general, ¿cierto? Yo creo que ahí valdría la pena desde la dirección local, y bueno, con la JAL, los maestros, pensarnos un poco esos elementos que dificultan a veces los procesos, pero que si los superamos se facilita, y sí se puede. O sea, yo pienso que las personas con discapacidad tenemos todas las posibilidades de estar, de desarrollarnos, y sobre todo aportar a esta sociedad. Bien, pues ya, ahora sí, ahora sí el doctor Hortúa, que es la persona que representa a la Secretaría de Educación aquí en este tema, pues le viene esa misma pregunta, y cómo lo enfoca ya, desde la institucionalidad, este sistema de inclusión. Entonces, quería preguntarle sobre ese tema. Bueno, se le salió la llamada momentico al doctor Hortúa, preciso cuando ya, entonces, si quiere, doctora Jenny, ¿qué nos puede aportar sobre lo que ha dicho el doctor Juan Carlos? Bueno, un eje bastante fundamental para hablar, el Ministerio de Educación Nacional en el 2017, despide el decreto 1421, ¿me escuchan? Sí, 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 yo te escucho, señora. Sí, 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 señora. Espide el decreto 1421 y las orientaciones pedagógicas, administrativas, técnicas y sociales para la atención de población con discapacidad dentro de las instituciones educativas. Tanto este decreto como las orientaciones nos amplían un panorama de inclusión de poblaciones, no solamente con discapacidad, sino también nace la nueva visión de la población psicosocial, que es toda población que por aquel entorno ya sea económico, familiar, social, por alguna ansiedad, depresión o entre otros, no puede llevar a cabo un proceso pedagógico con éxito. Por eso nace la importancia de generar una serie de estrategias para que estos procesos educativos inclusivos se lleven a cabo con éxito. Dentro de este proceso, aunque el decreto de inclusión y las orientaciones pedagógicas se expiden a nivel nacional, y uno al leerlos y quererlos apropiar en las instituciones educativas, sería una maravilla que se cumplieran tal como está. Si hay que hacer un trabajo aún muy fuerte y articulado con demás entidades, con familias, con entornos educativos, con una voluntad política, entre otras, para que estos procesos sean tan exitosos. Dado que las barreras de accesibilidad para la educación inclusiva son varias, tenemos barreras físicas, tenemos barreras educativas, tenemos barreras de articulación de currículos, dado que el proceso de enseñanza-aprendizaje para una población con discapacidad no puede ser el mismo, sino la adaptación curricular debe ser dada, y para ello también deben ser dados los mecanismos de apoyo, como el mismo profe Juan Carlos nos comentaba que su experiencia de vida, teniendo una discapacidad visual, pues es grandísima y es totalmente de admirar. Pero todo esto no fuera posible si su contexto educativo no le hubiera brindado, en el caso de él, pues un lector, un programa lector, unas adecuaciones, una voluntad de los docentes, y también una voluntad de las instituciones educativas para llevar a cabo esto. Y además una voluntad social, que es fundamental en el reconocimiento de la persona, no desde lo que no hay, sino de lo que hay, y de la capacidad que hay para formar y para de allí transformar comunidades y transformar las visiones o paradigmas que históricamente hemos tenido concibiendo la discapacidad o concibiendo esas minorías que siempre les ponemos un pero, que son comunidades indígenas y no pueden porque tal cosa. No, es apropiar conocimientos y de allí trabajar por unos procesos pedagógicos exitosos y de calidad. El director del DILE creo que ya se pudo conectar nuevamente. Sí, yo alcanzo a ver por ahí que está, el doctor, doctor, está, dice, se fue la luz, se ve solo a luz afuera, pero a él se le alcanza, se le alcanza a ver. Le estamos haciendo una pregunta, doctor, doctor Andrés, sobre la parte institucional en esto de la discapacidad. Entonces, ¿cómo se mira desde la parte institucional este tema? Para que nos cuente cómo lo ven la parte institucional, doctor Andrés. Bueno, qué pena con ustedes, el fallo técnico, pero se fue la luz en el sector donde vivo, así de que estoy aquí con el celular ahora, intentando hacer maromas, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor. Igual el celular no tiene mucha batería que digamos, pero voy a tratar de quedarme lo que más sea posible. Vale. Bueno, contarles que desde la política inclusiva de la ciudad es un tema que hemos avanzado un montón durante muchos años. Digamos que la ciudad tiene una política de inclusión muy fuerte. Hay 14 líneas de inclusión, 14 líneas que hablan de las poblaciones diversas, de las poblaciones, digamos, que por una u otra razón necesitan unos procesos diferenciales. Están desde los jóvenes con proceso de responsabilidad penal, pasando por la población rom, los afros, víctimas del conflicto armado. Está todo el tema de pueblos indígenas. Está todo el tema de discapacidad, todos los temas de condiciones, digamos, de diversidad sexual, la población LGBTI. Y así, pues, todas las poblaciones que son diversas son contempladas en el marco de la política de diversidad y atención a la diversidad en educación de la ciudad. Digamos que Bogotá ha emprendido una tarea, esto hace 20 años, ha comenzado a ser una tarea muy juiciosa, digamos, de pensarse el tema de inclusión. Sin embargo, pues, los obstáculos son significativos, tenemos obstáculos de todo tipo. Desde los elementos, digamos, nodales, circunstanciales, como lo son temas culturales, temas que nos impiden que, digamos, la población, las poblaciones sean aceptadas. Pero también el asunto de acceso de recursos, las condiciones educativas, las condiciones para, de los mismos, de las mismas instituciones educativas en la aceptación de la población. Es decir, hay muchas situaciones asociadas a los asuntos de inclusión y muchas barreras. Pero digamos que ya encontrar una política inclusiva y encontrar que, en el caso de la administración de nuestra alcaldesa Claudia López, lo que hemos intentado hacer es generar una transversalización dentro del plan de desarrollo de la inclusión y la atención a poblaciones, pues, es bien importante. Digamos, este tema es central porque el plan de desarrollo lo contempla y genera, digamos, que haya también el fortalecimiento de la dirección e inclusión al interior de la Secretaría de Educación. Digamos, los equipos se han fortalecido, la idea es que hayan mejores condiciones para los equipos de inclusión y que, en general, pues, contemos con unos avances o unos apoyos allí bien significativos en el área de inclusión dentro de nuestra ciudad. Eso sería, digamos, muy general, el marco inicial. En el otro sentido, digamos, ya con el tema de discapacidad, que es la pregunta en concreto que se me hace, pues, digamos que hay un tema de docentes de apoyo dentro de la localidad y los docentes de apoyo, pues, son fundamentales porque es el docente, digamos, que genera esas condiciones dentro de la localidad. Entonces, digamos que, básicamente, lo que nosotros intentamos hacer acá es pensar cómo estos docentes de apoyo se ven fortalecidos dentro de su trabajo y se generan unas condiciones ideales para la comunidad educativa. Entonces, estos docentes de apoyo, pues, trabajan justamente con población con discapacidad o capacidades excepcionales porque tenemos de los dos tipos de población en nuestra ciudad, en nuestra localidad, y este trabajo, digamos, que lo que haríamos básicamente es, pues, el fortalecimiento de esas políticas o de esas condiciones dentro de cada institución educativa. Además de esto, pues, Bogotá se ha establecido como meta el 100% de los colegios en educación inclusiva dentro del plan de desarrollo. Esa cifra, ese dato es muy importante porque en el cuatrenio esperamos que al 2023, cuando estemos terminando la administración, vamos a decir, hemos generado, hemos generado que el 100% de los colegios de la ciudad tengan educación inclusiva. Ahora, eso también implica unos esfuerzos muy importantes, ser garante de muchas condiciones, pero es la propuesta de nuestra alcaldesa frente al tema de, también, atención a discapacidad. Eso sería, básicamente, pues, toda la política y lo que la localidad, digamos, quiere implementar. En este momento, si el dato no lo tengo mal, de pronto, no sé si Jenny o Juan Carlos tengan el dato más exacto, pero yo tengo casi la certeza de que son 13 colegios de los 15 oficiales que tienen educación inclusiva, digamos, de la localidad. Nos faltarían dos, aunque hay uno que tiene un modelo específico, creo que solo nos falta un colegio por generar ese tema de atención a la educación inclusiva en todas las, en cualquiera de las líneas. Entonces, digamos que también estamos hablando de una localidad que se ha pensado desde hace varios, bastante tiempo, el tema de la educación inclusiva. Eso sería muy en general el tema de la política. Bien, interesante, interesante. Gracias, doctor Andrés, sobre ese tema. Uno cuando habla de inclusión, yo pensaba antes de la pregunta sobre solo la discapacidad, pero usted enumere y ustedes han enumerado y de eso se trata el programa, de que hay varios temas para incluir, los jóvenes con problemas penales, la población rom, la población afro, bueno, todos los temas que usted aquí nos colocó, bien interesante ese proceso y le agradecemos mucho. Bueno, yo quisiera en ese aspecto aportar una cosita, don Jorge. Sí, sí, sigue, sigue, doctora Yen. Bueno, muchísimas gracias. El director del DILE acaba de comentarnos algo fundamental en este proceso educativo en la localidad de Puente Aranda, y es la mesa de diversidad e inclusión en la cual participan educadoras especiales, educadoras especiales, participan fonoaudiólogas, también tengo entendido, y demás profesionales de la salud apoyando la educación. Sí, sí, sí. Colegios destinados especialmente a talentos excepcionales, otro colegio especialmente caracterizado en el trabajo de población ciega, otro en el población sorda, otro en diferentes discapacidades, y otro en un proceso de inclusivo, haciendo referencia a todas esas acciones que se realizan desde el aula con los estudiantes para facilitar, potenciar y estimular sus procesos de aprendizaje. En esa medida, este proceso de caracterización pedagógica que ha llevado a cabo la localidad de Puente Aranda, junto con la mesa de inclusión de la Dirección Local de Educación del DILE, y también contamos con el Consejo Local de Discapacidad dentro de la Alcaldía Local, de la cual hacen parte muchos padres de familia, cuidadores o demás de personas con discapacidad dentro de la localidad. En donde lo que se busca en este proceso pedagógico es generar unos ajustes razonables y unas flexibilizaciones curriculares para que la persona con discapacidad, sea cual sea su tipo de discapacidad, talento excepcional o barrera de accesibilidad para la educación, pues pueda generar su proceso formativo dentro de la educación formal. Y es una apuesta a la cual le ha apuntado la localidad de Puente Aranda, la cual puedo reconocer con orgullo porque fui docente de educación especial dentro de la localidad de Puente Aranda. Entonces, ¿qué la hemos podido llevar a cabo? Hay que seguir fortaleciendo muchos aspectos como es la infraestructura, como es el fortalecer el dual diseño universal de aprendizaje para los docentes de todas las áreas, para que así se pueda hacer un trabajo transversal entre adaptaciones curriculares que genera el educador especial y el docente de la ola, y un trabajo comunitario para que sigamos generando transformaciones sociales frente a ese proceso humano de lo que es hablar de inclusión. Que volvemos y retomamos, es población con discapacidad, pero también son todas aquellas poblaciones que por alguna razón sus derechos en el proceso educativo han sido vulnerados. Sí, bien, sí, aquí también tenemos los indígenas, los discapacitados, ya lo hablamos, de la diversidad sexual, los rom, los afro y algunos jóvenes que están en problemas penales y que también necesitan educación. Aquí tenemos uno de los gráficos que nos establecen más o menos los porcentajes en los cuales se hace la inclusión en Bogotá y que el plan de desarrollo está proponiendo. Yo quisiera, bueno, como el tema de la educación es tan extenso, pues tenemos varias preguntas y vamos a seguir desarrollando este tema. Yo quería preguntarles, y es que creo que ese es el detalle de las cosas, es cuántos niños entran al preescolar, hacen la primaria, cuántos terminan la primaria, cuántos de la primaria pasan al bachillerato y cuántos de esos del bachillerato lo terminan y cuántos de esos que terminan entran a la universidad. Porque yo creo que es que ahí está el gran bache de la gente, porque como hablábamos al principio, la gente necesita estudiar y entre menos gente estudie, pues menos gente se desarrolla en sus saberes y en sus tareas para poder cambiar su futuro. Entonces, partiendo de esa base, ¿qué podemos hablar de estadísticas de exerción escolar en todos los ámbitos de la educación? ¿Qué podemos decir cada uno? Doctor Juan Carlos, ¿usted qué opina de ese tema? Usted que es docente y que ha estado docente universitario, docente de colegio, ha estudiado y todo ese tema. ¿Cómo sería eso, doctor Juan Carlos? Gracias. Bueno, yo creo que la educación inicial, lo que conocemos como preescolar, es fundamental no solo por los procesos académicos y sociales que se generan en estas edades, que es fundamental que la educación pública los asuma, sino porque también hacen parte de la, ahí es como se dice, de esa base de la pirámide, de esa fundamentalmente de una pirámide en donde entre más se asciende, en términos académicos, hay mayor exclusión. Creo que ese es un debate general para la política educativa nacional. En el plan de desarrollo, y ahí se haga una crítica constructiva, solamente se establece un 10% en preescolar para prekínders. Y creo que, pues en mi opinión, esa debería ser la base principal, que allí fuera el 100% para que esa base o esa pirámide sea menos aguda, ¿cierto? Y creo que, bueno, ese es un elemento a ponerle atención, no sé cómo en la localidad pudiéramos aterrizar para que la población preescolar, particularmente en prekínders, pues fuera un mayor porcentaje si desde el plan de desarrollo se pudiera, bueno, como desarrollar este porcentaje. Y dos, los procesos de excepción, indudablemente los procesos de excepción tienen múltiples cautos, por la migración de las poblaciones, las familias tienen una inestabilidad económica. Esta localidad ha venido generando altos procesos, digamos, no se llamarían de excepción del sistema educativo público, pero sí, por llamarlo así, de la localidad, y muchos se han ido hacia Soacha o hacia Bosa por la urbanización que se establece. Siente la excepción, ese es un motivo, ¿no? La migración de las poblaciones. Otro elemento que me parece muy importante y que hay que prestarle atención es la misma política cultural de la inclusión. Muchos chicos o chicas, pues a veces son estigmatizados por su condición social, por su forma de pensar, aunque es un porcentaje medio, pero cuenta. Sí, recuerdo casos, por ejemplo, con chicos venezolanos, a veces los mismos compañeros o los vecinos, pues los consideran un problema y se les achacan un poco de situaciones cuando son estudiantes que están también en busca de su desarrollo personal. Entonces, creo que la inclusión abarca también reconocer a esos compañeros extranjeros que están acá e inciden en la excepción. Y, obviamente, creo yo, un tercer elemento es una lógica académica, llamémosla muy numérica, ¿no? A veces los chicos en tercer periodo, cuando son de cuatro, desertan, porque hasta allí han generado un proceso de calificaciones negativo, digo calificaciones porque la evaluación tiene un contenido más amplio. Y creo que también hay que prestarle atención al proceso educativo y los procesos de evaluación, para que los chicos, a final de año, antes de terminar el año, desiertan de la educación, porque consideran que ya no hay nada que hacer. Pero eso implica, pues, pensar en los proyectos educativos institucionales y enfatizando en los procesos evaluativos. Por consideración en su sistema. Bien, bien. Doctora Jenny, sobre ese tema, ¿qué analiza usted en cuanto a la deserción escolar a medida que avanza el proceso educativo hasta la educación superior? ¿Por qué tan poquitas personas ingresan a la universidad? Un tema bastante importante, el cual yo sé que el director del DILE nos va a poder complementar muy bien con la puesta en escena que hay y que existe para la localidad de Puente Aranda, frente a Pupos en Educación Superior. No obstante, sí es importante rescatar que en la cobertura de la ciudad de Bogotá, en los últimos 20 años, la deserción ha disminuido. Ha sido menor, según el porcentaje, tan solo 1.6 niños abandonan el sistema educativo a lo largo del año. Uno de los casos por los cuales se están abandonando, sí son los que nos presenta el profe Juan Carlos, en donde se observa que se incrementa la deserción escolar por múltiples factores, como la falta de condiciones de acceso, es decir, colegios cercanos, permanencia escolar en las zonas, problemas, rutas escolares, grupos poblacionales, problemas económicos y problemas familiares. No obstante, la localidad de Puente Aranda es una de las que menos tiene índice de exerción escolar, en eso nos ha ido muy bien, pero sí debemos hacer una puesta en escena para que todos nuestros estudiantes cuando salgan del grado 11, pues tengan acceso a la educación superior, ¿no? Ok. Doctor Andrés, sobre este tema de la deserción escolar en toda la etapa educativa hasta la universidad, ¿cómo es el resultado en Puente Aranda y cómo lo evalúa la institucionalidad respecto a este tema, doctor Andrés? ¿El tema de acceso a la educación superior en particular o de exerción en general? Digamos, la deserción general desde que empieza, desde el preescolar a la universidad. Todo ese proceso, ¿por qué llega tan poquita gente a la universidad en general, no? Porque siempre entra mucho muchacho niño y cuando llega a la universidad el porcentaje universitario es mucho más, mucho menos, más reducido de lo que uno quisiera que fuera. Bueno, pues hay varias cosas, digamos, yo sí quiero ahí señalar una gran cantidad de elementos que se complejizan. Lo primero es decirles que el sistema educativo colombiano es un sistema basado en una desigualdad y ese sistema educativo, por ese sistema educativo, las personas han venido votando, yo creo que hace más de cinco presidencias y es un sistema educativo que claramente copta las oportunidades. Es decir que, digamos que la lesión a las universidades públicas ha sido muy importante con programas como Serpilo Paga, donde se cooptan las oportunidades para los estudiantes y solo unos cuantos pueden tener acceso a educación superior y no la gran mayoría de los estudiantes. El presupuesto de Serpilo Paga, por ejemplo, es más alto que el de la Universidad Nacional y eso constituye claramente un despropósito, digamos, cuando uno está hablando del tema de educación superior. Los factores asociados a deserción, Bogotá es una de las ciudades pioneras en el tema de deserción escolar. Digamos que ahí hay un asunto central y es que nosotros tenemos un PAE que es muy bueno, que está pensado, que está organizado, que está articulado, un PAE que es ejemplo de administración de recursos a nivel nacional, donde hay subasta invertida por artículo. Entonces, por ejemplo, la bolsa de yogur que le llega al niño, yogur que le llega al niño, hay varios oferentes y ellos, por ejemplo, hacen subasta invertida. Eso hace, por ejemplo, que salga en mejor calidad y mejores condiciones el PAE. Y, pues, ustedes saben todos los escándalos de PAE que hay en nivel nacional. Es decir, que Bogotá en eso, por ejemplo, tiene muchas claridades. Pero ese tema, por ejemplo, de alimentación, de subsidio a la movilidad, de subsidio a la asistencia escolar, de garantizar el cupo bajo todas las circunstancias que sean posibles, pues también se ha venido dando. Es decir, hay mucho, mucho trabajo que se ha adelantado para que los niños no deserten del sistema educativo. Y nosotros se redujo, hace cuatro años, se redujeron dos puntos. Y la meta de la administración es 1.5. Entonces pasamos de 97 a 98.5 el tema de permanencia escolar. Y eso generaría, pues, claramente que haya una menor de sesión. También se hace, por ejemplo, búsqueda activa, se hace trabajos con... Búsqueda activa es los niños que están en la casa y que no están estudiando, por ejemplo. Entonces hay bastantes posibilidades para aumentar los temas de disminución de la decencia. Y frente al tema de educación superior, que es lo último, pues, por donde comencé en atención a la pregunta, pues yo sí creo que nosotros tenemos una oportunidad histórica por dos factores que nos ha propuesto la alcaldesa, y es la alcaldesa Claudia López, y es, por un lado, la importancia de generar una misión de educadores y sabiduría ciudadana. Yo creo que los maestros puedan pensar la política educativa de la ciudad para 20 años y que en el 2038, cuando la ciudad, que nos podamos pensar hoy, que en el 2038 la ciudad va a cumplir 500 años y que la política educativa que nos va a regir es una política educativa pensada por los maestros y las maestras de la ciudad, me parece una oportunidad histórica porque, por primera vez, los maestros siempre hemos dicho, nos ponen a un economista, nos ponen a un contador, nos ponen a un abogado a hacer la política pública. Esta oportunidad es histórica porque la misión de educadores y pedagogía ciudadana y sabiduría ciudadana nos dice los maestros construían la política pública. Y como los maestros construimos la política pública, pues somos los maestros quienes vamos a definir de qué manera nos estamos pensando el modelo educativo de la ciudad. Y el segundo asunto de educación superior, que es el reto que tenemos desde las direcciones locales hoy, es 20.000 nuevos cupos en educación superior para la ciudad. La descentralización de las universidades, que no estén solamente en las localidades que tradicionalmente o que históricamente tienen cupos de educación superior, sino que, por ejemplo, una localidad como Puente Aranda pueda por fin tener cupos universitarios, porque en este momento la cifra de Puente Aranda en educación superior es cero cupos propios. Y además eso hace que tengamos bastante dificultad de acceso a educación superior. Es decir, que, por ejemplo, la localidad esté por debajo del índice de la ciudad. El índice de la ciudad está alrededor del 50% de estudiantes y la localidad de Uraspena llega al 40% de estudiantes. Eso quiere decir que tenemos un compromiso muy alto frente a generar cupos universitarios en beneficio de nuestros estudiantes en atención al contexto y las necesidades que tenemos. Entonces ese sería el reto. Y pues lo que yo digo en general, si hay un sistema educativo que es piramidal y que por eso han venido votando, esa es la elección política, pues claramente no va a haber un acceso a educación superior, sino siempre va a quedar una gran cantidad de jóvenes que están por fuera. Recordemos el caso de los ninis. Tenemos estudiantes, tenemos jóvenes entre los 16, 17 hasta los 23 años que ni estudian ni trabajan. Los conocidos ninis. Esos son una gran cantidad de jóvenes que están en sus casas sin un modelo de orientación profesional, ni vocacional, ni laboral porque están en el medio del mismo de sus condiciones. Esos jóvenes son una apuesta para nuestra administración. Eso sería bastante. Jorge, bien, bien. Jorge, me gustaría complementar un poco. Sí, doctor, siga, siga, siga. A mí me parece, o sea, que digamos que el gran reto de la educación superior, yo creo, uno encuentra a los chicos de 11 con una incertidumbre muy alta aquí en la localidad. Yo creo que, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuánto hace que no se crea una universidad pública acá en Bogotá? Y eso hace ya décadas. Se han creado algunas sedes. Y el escenario para estos estratos es lo público. Yo creo que es necesario fortalecer lo público. Tenemos nuestra universidad distrital. Y en ese sentido se abrirán las puertas. Como yo digo, mi estudiante, usted no entra a la Universidad Nacional no porque usted no sepa. Es porque hay un límite de cupos. Si los cupos fueran más, ustedes entrarían. Entonces, allí ya no hay una cobertura universal. Yo creo que es una necesidad y lo que dice el profe Andrés es transformar ese sistema educativo desigual que es piramidal y eso requiere que como habitantes de Puente Aranda pensemos unas políticas gubernamentales, unos gobernantes que piensen en resolver este problema porque esto es histórico y mientras tanto no se resuelva, pues seguirá dándose esa exclusión histórica y continua. Entonces, yo creo que hoy tenemos una oportunidad y vale la pena que por ahí se enfoque la educación superior aquí en la localidad fortalecer lo público. Yo creo que lo público, y aquí tenemos tres universidades mínimas de lo público en la ciudad, que interesante llegarán a nuestras instituciones y poder hacer articulación con estas. Personalmente, pues tengo una crítica, articulaciones con universidades privadas, no con todas, pero la gran mayoría ven a los estudiantes como clientes y terminan en los endeudamientos grandes con el anhelo de ser profesionales. Es decir, el derecho a la educación se constituye en un servicio que se compra y se vende. Yo creo que hay que rescatar el derecho a la educación. Y en el escenario público fue el lado clave, esas alianzas entre los colegios y las universidades públicas que tenemos acá en Bogotá. Doctora Jenny, por favor. Sí, muchas gracias. Yo quiero rescatar dos cosas. La primera, y hablando de este proceso histórico que ha tenido la educación y de esta oportunidad, que pocas veces nos hemos dado a votar por ciertos gobernantes, los cuales, si hemos visto el sistema educativo, poco se ha fortalecido a través de la historia. Pero algo que quiero rescatar en este momento en Bogotá, y es la oportunidad de algo que dijo nuestra alcaldesa Claudia en campaña, y era la queja que teníamos constantemente los docentes, y en este momento estoy hablando como docente, que era que nuestros directores de educación siempre eran economistas, administradores o profesionales de múltiples áreas, menos docentes de profesión. En este momento, orgullosamente, en nuestra localidad de Puente Aranda, tenemos un docente de profesión, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, además que conoce muy bien el contexto privado, tanto público como privado, y conoce bien los procesos educativos, porque fue docente de aula, fue director de colegio, y ahora está en la dirección del DILLE. Entonces, es algo para rescatar grandemente de esta administración y de este proceso político en pro de la educación. Como segunda cosa que quería rescatar, frente a las líneas de inversión de nuestro plan de desarrollo, la circular del CONFIS, que es la 001 del 2020, tiene que el 60% de la inversión va para los presupuestos participativos y encuentros ciudadanos. El 35% va para un componente que es el inflexible, y en él, dentro de la educación, están dos puntos fundamentales. Uno, que es el apoyo a la educación inicial, y dos, es el apoyo a la educación superior, que es de lo que estamos hablando en este momento. Son puntos que se fortalecerán o se fortalecerán dentro del distrito, y así mismo con la puesta en escena en la localidad de Puente Aranda. Importantísimo rescatar que fuera desde universidades públicas, claro, está en la localidad de Puente Aranda, donde era el antiguo matadero. Hoy es una sede de la Universidad Distrital, donde hay una biblioteca. No sé qué tan viables sean los estudios, pero sería un proceso que deberíamos emprender para ver si esta puede ser una de las sedes para los grupos en educación superior de nuestra localidad, o empezar a generar estrategias que bien claras tiene el director del Dile en los procesos para identificar qué colegios, por su cobertura, por su infraestructura y demás condiciones, pueden ser esas sedes de educación superior dentro de la localidad de Puente Aranda. Porque muchas veces, dentro de este problema económico, también influye la distancia entre sedes, entre lugares de trabajo, vivienda, entre otros, para que el estudiante pueda acceder a la educación superior. Entonces, en este momento, invirtiendo en estas sedes de infraestructura, haciendo convenios con educaciones públicas, con instituciones de educación superior públicas, o si toca privadas, se puede financiar gran parte de la matrícula y de todo este proceso educativo para que estos estudiantes puedan empezar y culminar con éxito sus estudios superiores, y para que la educación deje de ser vista, como decía bien el profe Juan Carlos, como un cliente, sino como un potencial ser humano que va a influir además en el desarrollo sostenible de nuestra ciudad y en la formación de procesos humanos, que es lo que hace la pedagogía y hacemos los docentes también. Bueno, yo quisiera preguntar, y me quedaron unas cosas que quisiera alguna aclaración del tema. ¿Por qué un programa como SERPILO Paga, o el que ahora este gobierno tiene que es más o menos el mismo, tiene más presupuesto que toda la Universidad Nacional de Colombia? Entonces, usted dice que es que votamos por esos sistemas educativos así. ¿Cómo hacemos para no votar por eso? ¿Cuáles serían las propuestas en las cuales no votar por esos temas donde se destina la gran cantidad a unos pocos y la gran mayoría se queda por fuera? Como decía el doctor Juan Carlos, es que usted no entra a la universidad no porque no sepa, sino porque no hay cupos. Entonces, ese sería un punto que quisiera que lo pudiéramos hablar de ese tema nuevamente. Importante lo de la misión de educación para, de los dos puntos que también dijo don Andrés sobre el tema de que la educación debe ser hecha por educadores, no por economistas ni por otro tipo de personas, sino encaminada por comunicadores y este plan de desarrollo lo contempla así y esperamos que sea cierto. Y de los 20 mil cupos para la nueva educación, pues definir para Puente Aranda cuántos cupos le van a quedar a Puente Aranda, porque es lamentable, como él dice, que Puente Aranda en este momento tiene cero cupos para educación superior. Entonces, digamos que esos tres puntos para que los debatamos y los miremos a ver cómo, cómo no votamos por esa gente que nos propone cosas totalmente contrarias hacia la educación. Entonces, doctor Juan Carlos y después voy con el doctor Andrés. Sí, bueno, yo creo que si hay una cultura que se vendió desde 1990 en pensar que todo lo privado era mejor que lo público y eso está en nuestra población. Pero hoy la misma pandemia nos está mostrando la falta de un sistema público en salud, para colocar el ejemplo. Lo mismo pasa con la educación. Es decir, la población no ha valorado lo público y creo que lo público pues es el camino y la opción para la mayoría de los colombianos. Entonces, yo creo que por eso cuando se sacan los programas de gobierno, la primera ocasión no les presta atención. Creo que también hay un ejercicio necesario de pedagogía para estudiar los programas políticos de los gobiernos, más allá del marketing publicitario, porque todos sabíamos que estos gobiernos van a darle privilegio a lo financiero y a lo privado y desbaratar o eliminar lo público en la medida de lo posible. Entonces, yo creo que es necesario transformar esa cultura en donde valoremos lo público, porque creo que esa es una posibilidad para la mayoría nuestra en Colombia, para estudiar, para la salud, para los diferentes escenarios de la vida social. Dos, me parece que es una gran oportunidad que hoy estén maestros y maestras dirigiendo la educación en el distrito, porque sí hay una discusión grande de para qué la educación. Hoy todos los lineamientos que tenemos desde preescolar hasta los universitarios son tareas que nos dejaron los economistas, ni siquiera nacionales, son economistas internacionales que nos dijeron que tenemos que adiestrar a los estudiantes en unas competencias laborales para que generen valores agregados en los procesos productivos y que todo eso tienen que ser procesos estandarizados y que solamente tienen que ser tres áreas fundamentales. O sea, todo eso que nos dejaron los economistas, hoy los maestros y maestras, y sobre todo quienes están en la dirección, tenemos una posibilidad de reflexionar y darle un vuelco distinto a la educación, porque como decimos al inicio, la educación es un pilar fundamental para la transformación de nuestra sociedad, para los superos problemas que tenemos. Pero yo sí creo que aquí es necesario hacer un pari. No podemos seguir haciendo la tarea que los economistas nos dejaron, ni los administradores de empresas, porque ellos lo dejaron con un interés y muy lejano a la pedagogía. Y creo que aquí hay un debate interesante poderlo abrir en la localidad, con el profe Andrés, con la JAN, con la comunidad educativa, para qué queremos la educación, qué educación es la que necesita nuestra localidad, el contexto que tenemos, la necesidad de las familias, y no simplemente a ese escenario, como digo yo, trazado por los economistas. Y ahí viene la discusión de los cupos, de los 20.000 cupos. Yo creo que los 20.000 cupos hay que mirar con qué nos toca Puente Aranda, y también eso implica pensarnos en qué áreas para que los cupos, si son solamente formación para el trabajo, o no, porque no se necesite, pero si solamente va a ser eso, o hay la posibilidad de generar escenarios para que se formen profesionales. Fíjense que hoy tenemos una dependencia total que ni siquiera en lo tecnológico, dependemos, como se dice, del extranjero, en este internet todo es extranjero, en el terreno de la medicina dependemos del extranjero, hasta los ventiladores y las pruebas tienen que traerlas de afuera para mirar si tenemos o no el COVID. Entonces, yo creo que eso nos lleva a una discusión de la educación superior. O sea, la educación superior, el 20.000 cupos, es para aportar a resolver los problemas de este país, a resolver los problemas de Bogotá, o simplemente va a ser una instrumentalización más de lo que dijeron ya los economistas, de lo que tienen que hacer la educación superior. Entonces, ahí vuelve la misma discusión. Pero bienvenidos esos cupos y qué interesante que para Puente Aranda pues se pueda, la pregunta que tú dices, ¿cuántos serían? Yo creo que eso hay que, pues, digamos, saberlo, exigirlo, para que hayan buenos cupos, o sea, que hay una juventud que necesita también estudiar. Gracias. Gracias. Doctor Andrés, entonces, ¿cuántos cupos, desde su visión, debe tener Puente Aranda, entonces, sobre este tema? Y lo que hablábamos de ser pilo paga con respecto al presupuesto de la nacional, todo ese tema, yo quisiera que ahondáramos en eso porque es que me parece gravísimo, ¿no? Entonces, doctor Andrés, ¿qué nos puede aportar desde la institucionalidad acá? Bueno, digamos que son varios temas. El tema de educación superior es un tema estructural del país, son el año, dos años, cumple 30 años la ley 30 de educación superior, porque fue promulgada en 1992. Y la ley 30 tenía una situación que era la organización del sistema universitario del país. si hoy pensamos este asunto de la ley 30 y la ley de financiamiento de la educación superior, pues claramente hay un déficit en presupuesto y en condiciones para la educación. Hasta tanto, no se modifique la ley 30, es decir, no se promulgue una nueva ley de educación superior y se establezcan condiciones, criterios y ejercicios claros para las universidades, en particular para el fomento de la educación superior pública, pues estamos condenados a repetir una historia como la que estamos viviendo, una historia de endeudamiento en educación superior a través de sistemas privados, como conocemos muchos bancos tienen esta línea de crédito, el mismo ICETEX que se ha convertido en una herramienta pues válida para el financiamiento de educación superior para muchos, pero también sabemos que es una deuda a mediano y a largo plazo en educación superior. Entonces, hasta que no haya los recursos y no se apropien los recursos del Estado, priorizando la universidad y por supuesto el fomento de la universidad pública pues por supuesto que vamos a tener demasiadas situaciones para poder desarrollar digamos una una condición diferente de acceso a cupos. Es tan es tan clara la situación que ustedes ven, ustedes pueden tener unas cifras, yo les pongo una cifra porque fui profesor de la universidad pedagógica durante 14 años, entonces digamos que en el 2000 en el 2006 en el 2005 teníamos un ingreso que era superior la financiación del Estado a la de recursos propios de la universidad, teníamos una relación alrededor de 65-35 60-40 hoy estamos hablando de una relación completamente invertida, más recursos propios de la universidad, es decir, de sus matrículas y de los proyectos a los cuales se desarrollan sus fuentes de ingreso que los mismos giros del Estado, es decir, hay una clara desfinanciación de la educación superior en el país y eso es a quien perjudica a los estudiantes claramente en términos de acceso permanencia dentro del sistema educativo universitario. Eso para poner un ejemplo, ¿qué hizo la universidad nacional para financiarse? Lo que todos sabemos, aumento de sus matrículas, hoy sabemos que la universidad nacional no es una universidad que tiene las matrículas más económicas semestres económicos sino que tiene semestres bastante altos y es una universidad que tiene una competencia universitaria alta porque también se ha venido financiando a través de sus recursos propios ustedes saben que eso se hizo en la administración de Antanas Bocos es decir, hay todo un tema de financiación de la educación superior que debe ser visto a la hora de pensarnos el sistema educativo nacional y en particular el tema de recursos para la educación superior pública y eso digamos en cuanto al tema de educación superior frente al tema de Puente Aranda digamos que si nosotros vemos ese 10% del cual se refería a que por ciento muchas gracias por el reconocimiento querida por el comentario frente a la política en manos de los maestros y maestras pues es que así debe ser y muchas gracias por el reconocimiento a lo que se dice de mi lugar como director local pues yo también quisiera decir acá que hay un tema importante dentro de nuestra localidad y es que la cifra del 10% de los fondos inflexibles de acuerdo a la circular CONFIS01 pues el 10% de este cuatrenio son alrededor de 4.150 millones de pesos para educación superior y para educación inicial es decir que si por ejemplo tuviésemos los 4.000 millones completos para educación superior para ser mucho más claros 4.000 millones estamos hablando de si una carrera una carrera universitaria para nuestros estudiantes para un estudiante con todos los subsidios digamos que garantizáramos que fuera lo más económico para los semestres estaremos hablando de alrededor de 30 millones de pesos si yo si yo cogiera si tuviéramos los 4.000 millones de pesos que hemos venido diciendo que tenemos dentro de ese CONFIS para hacer un ejercicio muy simple y lo he dividido en los 30 millones que vale una carrera universitaria de una persona estaríamos hablando de 133 estudiantes beneficiados únicamente 133 estudiantes beneficiados a través de esos subsidios es decir tengo si los 4.000 millones no fueran repartidos entre educación inicial sino educación superior solamente estaremos hablando de un patrocinio para 133 estudiantes lo que claramente pues no sería el ideal es decir nos toca buscar unos mecanismos diferentes para aumentar la cantidad de cupos para nuestra localidad entonces aquí es cuando entra el papel de pagos compartidos de que haya sedes universitarias que puedan permitirnos bajar los costos o sea puede ser por ejemplo que una sede en un colegio de los que tienen uso del suelo de los que podemos proyectar con planeación distrital para que tengan uso del suelo en temas relacionados con educación superior o que podamos hacerlo fácilmente la solución de ese tema pues si es así entonces por ejemplo podemos generar que educación superior cofinanciemos algunos cupos y se aumente la cobertura y permitiendo mayor acceso pero no es tan simple decir tengo tantos cupos una vez cuando podamos decir cuál es la mejor ruta entonces para esto pues el comité o el consejo local de política pública educativa es muy clave en este ejercicio y por supuesto la participación de los ciudadanos de la participación de nuestros habitantes en los encuentros ciudadanos porque allí es donde vamos a verificar cuál es que es prioritario cuál es el clamor de nuestra comunidad si es más por educación superior si es más por educación inicial yo creo que hay que hacer un balance si consideran más el tema por el lado de mi propuesta un poco es que podamos hacerlo por las sedes de los colegios para amortizar digamos el tema de estructura y de recurso humano y generar puntos de desarrollo de programas que estén acreditados y luego desde allí si poder generar los cupos universitarios si queremos y aumentaría la cobertura o sea hay muchas posibilidades lo importante es que entre todos pues no lo pensemos lo verifiquemos y pues justamente desde ahí generar la política pública que aumente la cantidad de cupos de educación superior y de acceso de nuestros estudiantes en educación superior para la localidad bueno yo creo me queda una duda que la vamos a dejar planteada cuando usted habla que la pensemos entre todos estamos hablando de Puente Aranda con el alcalde la JAL los profesores para poder resolver ese problema esa es la intención si el consejo el consejo consultivo política pública está conformado por tiene la participación de rectores orientadores docentes administrativos hay personas de la comunidad y también además de esto pues la idea es que en encuentros ciudadanos podamos llevar las propuestas para verificar en esos encuentros ciudadanos cómo damos el direccionamiento a la política pública de la ciudad ese sería de la localidad la política pública educativa hay una tendencia que está muy clara que nosotros hemos detectado y es que la prioridad hoy es educación superior entonces si la prioridad es educación superior pues hay que dedicar un mayor porcentaje de educación superior de los recursos que tenemos y con los recursos que con esos recursos que se apropien pues para qué cosas podemos hacer entonces hemos tenido bastante participación del director de educación superior de la secretaría de educación para poder generar estas posibilidades y revisar el tema de convenios de articulaciones con universidades y ver de qué manera pues podemos favorecer el acceso de nuestros estudiantes bueno listo doctor Andrés pues yo un aporte adicional si regáleme un segundito voy a hacer una conclusión de o sea un análisis de este tema yo tengo acá todo lo del plan de desarrollo todo lo que hemos hablado y no hemos dentro de todo este tiempito no hemos logrado cubrir nada o sea casi nada de lo que tendríamos que haber hablado se me ocurre que nosotros debíamos hacer un programa sobre educación constante todas las semanas que podamos reunirnos tanto invitando a la comunidad y tal ya si ustedes se comprometen y hacer un programa de una hora todas las semanas porque es que la educación es muy importante y no podemos solamente con este programa ya se quedan muchas cosas muchas demasiadas cosas en el tintero entonces bueno yo se los voy a proponer vamos a ir a una pausa para que no se nos quede un tema que habíamos hablado lo de la jornada única y acabamos porque ya el tiempo se nos acabó pero yo si les invitaría a que a que si el doctor Andrés y todas las personas del doctor Juan Carlos la edileza y invitar al alcalde invitar a la comunidad hacer todo ese diálogo que pretenden hacer y lo hagamos de una manera que las personas lo puedan ver a nivel de toda la localidad pues lo hagamos porque es que yo creo que es tanto el tema que que en un solo programa yo creo que hemos abordado dos cositas y ya se nos se nos acabó entonces vamos a ir a una pausa y ya regresamos para que doctor Juan Carlos y la edileza puedan podamos finalizar esto dejándoles esa esa inquietud de doctor Andrés y de disponer de Santel como medio que les permita a ustedes tener esa comunicación porque creo que es demasiado importante este tema entonces ya regresamos y volvemos en un momentico que le damos a la próxima a la próxima a la próxima En Bogotá estamos cambiando para cuidarnos. ¿Sabías que 8 de cada 10 personas que contraen el coronavirus no tienen síntomas o tienen síntomas leves? Muchos, incluso tú, pueden tener el virus sin darse cuenta y estarlo transmitiendo sin querer. Por eso es necesario que siempre hagas buen uso del tapabocas. El coronavirus mata. Si quieres asegurar la salud de tu familia, protégela. Quédate en casa durante la cuarentena. Si debes salir, lávate las manos, mantén la distancia y usa bien el tapabocas. Alcaldía Mayor de Bogotá. Santel Televisión, innovación en comunicación. El canal de televisión, vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones. Con Switcher a Team Production Studio 4K, Fibral Palle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Producimos animación 3D y 2D de calidad. Recibricionario 3D y 2D de calidad. Producimos seleccionado. Producimos animación 3D y 2D de calidad. Gracias. Está hablando el doctor Andrés Ortuda del Dile sobre este tema de la educación. Cuéntenos, por favor. Sí, sí, aunque digamos interesante lo que plantea el profe Andrés de los 4 mil millones, yo creo que esos 4 mil millones rinden más si hacemos los convenios con universidades públicas porque las matrículas allí son más baratas y probablemente incrementaría el número de estudiantes que pueden estar en educación superior. Eso para que, digamos, tanto en las mesas de discusión como en los encuentros ciudadanos se tengan en cuenta. Creo que es un buen elemento. Creo que la privatización pasa cuando los recursos públicos se transfieren a las universidades privadas. En este caso, creo que ahí cometeremos un presión del plifarro de lo público y creo que esa es la oportunidad para hacerlo. Y sobre la pregunta que tú nos haces, yo sí creo que sea la pena seguir debatiendo, no solamente en este espacio de hoy, sino en lo que tú nos propones, de mi parte, cuentas para que estar. Es porque creo que es un debate muy amplio, muy amplio, tiene bastantes aristas y creo que pueden darnos la reflexión ahora que estamos definiendo planes de desarrollo local para aportar iniciativas e ideas que mejoren la condición de la educación acá en la localidad. Gracias, doctora Jenny, ¿cuál es su conclusión del tema? Y quisiera, pues es que teníamos varias cosas y creo que no alcanzamos a abordarlas todas y seguramente, es que yo creo que cada tema se lleva a varios programas. Creo que en el tintero la jornada única, la educación y el medio ambiente y todo este tema, yo creo que no desarrollamos, los que desarrollamos tampoco creo que profundizamos a donde debíamos llegar y yo sí insistiría en que deberíamos ir a hacer un programa semanal de la educación aquí en Puente Aranda. Doctora Jenny, pues, ¿cuál es su conclusión final de este desarrollo sobre lo que estamos hablando de la educación? Y bueno, ¿usted qué nos puede aportar aquí para finalizar? Sí, bueno, tengo varias ideas, voy a tratar de resumirlas rápidamente frente a los temas que hemos estado abordando. La primera decíamos cómo cambiar para que no sigamos votando por los mismos, ¿no? Sí. En este momento por el COVID-19, nos damos cuenta que los procesos asistenciales y de solamente embellecimiento físico de los entornos ciudadanos no son los que nos dan la base para vivir. En este momento nos hemos dado cuenta que los héroes de la humanidad han sido los que son aquellos médicos, profesores y demás. Entonces, la inversión en educación, en salud y en una posibilidad de trabajo para la población es la base de nuestro progreso. Entonces, ahí es a donde le debemos apuntar cero asistencialismo, no podemos vivir de un mercado que nos den, sino que tenemos que vivir de una posibilidad de vida y de una vida de calidad. Como segundo punto, para concluir con el tema, la presentación del plan de desarrollo local ante las juntas administradoras locales ante la JAL de Puente Aranda se da del 22 al 30 de agosto, para que del 30 de agosto al 22 de septiembre empiece el proceso de sanción positiva o negativa por parte de la JAL de Puente Aranda en este caso. Es allí donde estas propuestas que se van a generar desde los encuentros ciudadanos, los presupuestos participativos, cada una de las direcciones locales y la alcaldía local cuando llegue a la JAL de Puente Aranda, que tengamos 100 cupos con estos 4 mil 150 millones de pesos, es un hecho garante de educación y de derechos para nuestra localidad y para nuestros jóvenes. Porque este porcentaje también se le está incluyendo a la primera infancia, en donde quiero hablar que la base del desarrollo integral de cualquier ser humano se da en su proceso de cero a seis añitos. Entonces, desde donde le debemos apuntar también un proceso de estimulación adecuado de maestros totalmente capacitados para la primera infancia, los mejores docentes deben estar en la primera infancia, los profesionales más capacitados y más humanos. Por eso el acceso a nuevos cupos para la primera infancia en las instituciones educativas también es un proceso de desarrollar experiencias pedagógicas y un proceso garante para que desde la educación inicial se empiecen a transformar todos esos paradigmas y generemos mejores procesos hasta la educación superior. Ahora, por último, en el tema de jornada única y educación ambiental, yo personalmente le he hecho una propuesta a nuestro director del DILLE, al doctor Andrés Ortúa, frente a la educación ambiental, Puente Aranda es una de las localidades, es la cuarta localidad más contaminada de la ciudad en términos de material microparticulado. Este material lo que hace es llegar a los pulmones, obstruirlos y generar diversas enfermedades pulmonares. Y viendo cómo contrarrestar esta crisis climática y este problema de contaminación ambiental, evidenciamos que Puente Aranda no tiene árboles. Somos una de las localidades con menos árboles por cada metro cuadrado. Es allí donde hago una puesta en escena desde el año pasado, junto con el MOE, la Fundación Maestro, la Fundación Cronos, y estamos preparando un proyecto de forestación en la localidad de Puente Aranda. Teníamos el objetivo de sembrar 4.000 árboles, el cual en este momento, con la articulación con el Jardín Botánico, se da la puesta en escena, nos dicen que sí, y entonces le hago la propuesta al director del DILLE, de que hagamos ese proceso de sembrar estos 4.000 árboles en este cuatrenio, en la localidad, pero de la compañía de quién, de los estudiantes, de aquellos que estamos ahorita en proceso de formación y que vamos a cuidar estos arbolitos estos cuatro años, los cuales después de los cuatro años, los arbolitos ya ellos, por ellos mismos, pueden sobrevivir. Entonces va a ser un proceso de embellecimiento y además de apropiación a través de los praes a esta cultura ambiental y al proceso ambiental de nuestra localidad. Por otro lado, en cuanto a la jornada única, considero que la jornada única es un proceso exitoso siempre y cuando tenga las garantías de las cuales plantea su mismo decreto, el 2105 del 2017, en donde tiene cuatro aspectos fundamentales para que se desarrolle. Uno es el común teniente pedagógico, en donde debe estar el capital humano, profesionales del área de la educación para generar estos procesos educativos en una jornada única. Dos, el que, la infraestructura, un colegio que no cuente con la infraestructura para que sus dos zonas, sus dos horarios académicos estén en uno solo, pues tampoco es garante de estos derechos. Tres, la alimentación escolar, que como bien lo sabemos ha tenido muchas críticas a nivel nacional, el PAE. Bogotá no está dentro de tantas críticas, pero sí considero que se debe seguir fortaleciendo el proceso del PAE para la adecuación de la jornada única. Y cuarto, un componente pedagógico, en donde también no solamente se hable de áreas académicas y de todos los estudiantes como una cajita a la cual hay que rellenar de conocimientos, sino de un proceso pedagógico, crítico, constructivo ante la sociedad, con unas prácticas deportivas, culturales, medioambientales, ciudadanas, entre otras que fortalezcan todos los procesos humanitarios y de tejido social en nuestra localidad de Puente Arante. Bien, yo me queda claro, pero me queda que cada tema debe tener todo un desarrollo porque todo el tema educativo, desde todos los puntos de vista y el medio ambiente, la jornada única, cada uno es demasiado, es extraordinariamente extenso y tenemos que dedicarle tiempo a este sistema educativo. Les agradezco mucho yo a la doctora Jenny por haber invitado a este programa, lo mismo al doctor Andrés Sortúa, que además es aquí vecino, yo estoy aquí en el Carabela, saqué a unas cuatro cuadras de donde él vive, no sabía que vivía tan cerca. Y el doctor Juan Carlos también, agradecerles mucho que hayan estado y que podamos desarrollar por lo menos un programa semanal de este tema, desde Santel estamos proponiéndolo en este momento y que podamos dedicarle a la educación todo el tiempo que sea necesario para que hagamos de Puente Aranda y ojalá el país un país diferente y mejor. Muchas gracias y los esperamos a los televidentes y a los que nos escucharon por radio, por la emisora, que dentro de ocho días habrá otro debate de esta importancia para ustedes los puenterandinos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias también. En Bogotá estamos cambiando para cuidarnos. ¿Sabías que ocho de cada diez personas que contraen el coronavirus no tienen síntomas o tienen síntomas leves? Muchos, incluso tú, pueden tener el virus sin darse cuenta y estarlo transmitiendo sin querer. Por eso es necesario que siempre hagas buen uso del tapabocas. El coronavirus mata. Si quieres asegurar la salud de tu familia, protégela. Quédate en casa durante la cuarentena. Si debes salir, lávate las manos, mantén la distancia y usa bien el tapabocas. Alcaldía Mayor de Bogotá. Santel Televisión, innovación en comunicación. El canal de televisión, vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones. Con switcher a team, producción estudio 4K, Gibraltar. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Producimos animación 3D y 2D de calidad. Producimos animación 3D y 2D de calidad.